Autonomía mientras haya sol, toda. Autonomía 18 horas en oscuro, hasta 18 horas en oscuro. Llevamos toda la tarde lanzando y estamos en el 100%, claro. ¿Qué es lo que estamos en el 100%? Bueno, ¿no? Menos mal. Imagínate estar al 70 solo. Sí, puede quedarse con el teléfono. Sí, se queda con la llamada ahí. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.